No, sí. Yo no tengo otro recuerdo de ti. Ah, claro. Y para mí... Pero yo no te conocí cuando eras una niña. Toda la vida, amor. Yo siempre le agradezco a ese Padre Dios tan bueno, tan bueno, que me regaló con una fe tan gorda que se podría agarrar así. Nunca, nunca he tenido dudas, he tenido ese regalo, o sea que mucha gente tiene dudas. No sé si seré tonta, ¿no? Pero nunca has dudado de tu fe. No, amor. Al contrario. Al contrario, se ha multiplicado. No, la he robustecido. He tenido muchos otros regalos muy grandes en mi vida. ¿Y por qué crees que yo, por ejemplo, sí he dudado de mi fe? ¿Porque soy muy soberbio intelectualmente? Todos somos soberbios, Jaime. Pero yo más que tú. Bueno, tal vez sea pues porque dudas. Porque cuando crees y alimentas esa fe, te vas dando cuenta que no somos nada, mi amor. Menos que nada. ¿No? Claro, tenemos que tratar de ser para lo que hemos sido hechos, ¿no? Claro, claro. Somos, hemos sido hechos para, y somos hijos de Dios, hemos sido hechos para ser a su imagen. Así lo aprendí en el catecismo. A imagen y semejanza de Dios. ¿Tú vas a misa todos los días? Sí, amor. Mientras puedo voy todos los días. ¿A qué hora te resulta mejor, más conveniente? Cambio. En estas épocas otra vez estoy yendo de siete. Porque es como, tengo terapia después, entonces me resulta, puedo hacer mis cosas con más orden. Me gusta mucho el orden. Entonces, de ahí me puedo ir a trabajar, de ahí puedo regresar a la casa a almorzar con tus hermanos. Si tú hubieras podido, claro, eran otros tiempos, ¿no, mamá? Pero si tú hubieras podido ir a la universidad, ¿qué carrera te hubiera gustado estudiar? Ay, amorcito, bastante. Me hubiera gustado filosofía, me hubiera gustado derecho, me hubiera gustado medicina, me hubiera gustado agronomía. Pero claro, por supuesto. ¿En serio? Sí, en serio. Y te acuerdas que cuando tú eras chico yo te decía, no, Jaime, tú tienes que estudiar, no una. Sí. Por lo menos tres o cuatro. Yo me ponía a llorar, yo lloraba, ¿no? Pero, ¿por qué, amor? Yo te decía, pero si con la justa puedo con el colegio. No, mi amor. ¿Tú? Yo no pude terminar la universidad, me votaron. Amorcito, tú sabes mejor que yo. Tú te comías a los profesores, amorcito, tú sabes todo lo que me has hecho pasar. Yo ya, por eso, por eso, porque te sacabas veinte sin hacer nada. Yo me desesperaba, mi amor. Es porque copiaba, es porque copiaba. No, lindo. No, 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 no. Tú sabes muy bien, además tú sabes que la inteligencia no la has producido tú, no la hemos comprado tu papi y yo. No, mi amor, no se compra en la botica, qué bonito sería, mi amor. Claro. Todos esos son dones, talentos. Yo en la botica he comprado cosas que han dañado mi inteligencia, más bien. No, sabes, lindo, yo una vez lo consulté, ¿tú sabes? Sí. Me dijeron que los talentos que uno recibe, mi amor, no se quitan ni se cambian nunca. Pueden estar dormidos, pero están ahí. Sí, se ensucian, se duermen, se confunden, sí, ya. Pero están ahí. Están ahí. Claro. No, hasta que nos morimos, ahí están, amor. Después los tenemos que presentar, ¿no? ¿Qué hiciste con ellos? No tienes miedo a morir cuando sea el momento de morir, ¿no? No, corazón, no tengo nada de miedo. Sí. En general no tienes miedo, eres una mujer muy valiente, siempre lo has sido, ¿no? Desde que eras joven y montabas a caballo y eras campeona de equitación, ¿no? Así es, amor. A pesar de que tu apariencia física sugeriría una cierta fragilidad porque eres delgada y refinada, tienes un gran coraje interior, ¿no? Bueno, sí, no tengo miedo, mi amorcito. No, la vida me enseñó a que había que ser fuerte, que es otra cosa aparte de no tener miedo y a no tener miedo, porque con el miedo te quedas, te frenas. Entonces, ¡ay! No, lo que hay que hacer se hace sin vacilar, sin miramientos. Eso me lo he repetido 30 veces, se los he repetido a ustedes y ahora lo sigo repitiendo. Ahí están Lucy y Manuel que querían cuántas veces cuando... que sí, que no, no. Bueno, Lucy y Manuel, para entendimiento del público, son dos jóvenes encantadores que trabajan en tu casa. Sí. Yo no los describiría como tus empleados, sino como casi parte de tu familia, ¿no? Sí, efectivamente, son mis empleados, pero yo los quiero como a todos mis empleados, mi amor. A todos los quiero como... Me consta, yo doy fe de eso. Yo nunca he visto a una señora que trate a sus empleados en casa con más bondad y humanidad que tú. Eso siempre me ha conmovido de ti. Me parece que es un rasgo ejemplar de tu carácter. Gracias, mi amor. Porque no los tratas con superioridad, sino que los tratas como si fueran de tu familia, ¿no? Les doy todo lo que pueda, mi amor, como a mis hijos, ¿no? Y ellos... Ellos son más dóciles para recibir tu educación religiosa que alguno de tus hijos. Me vas a contar. Ellos me hacen caso en todo, mi amor. En todo, pues, por eso. En todo. Yo les digo, pero... Les digo a algunos de mis hijos... Mira, ellos lo que yo les digo, dice ABC, ABC dice. Bueno, y Lucy, ¿qué tareas desempeña en tu casa? Bueno, en la casa todos desempeñan todo. Pero no lo más... Lo que tú le digas. Bueno, es que no hay que yo hago esto y yo hago lo otro. Lo único que ellas no saben manejar. Ya. Ya. Y Manuel sí sabe manejar. Sí, es un chofer muy correcto. Claro, pero es chofer, jardinero, cocinero, lavandero, servicio. Mira, es mi ángel de la guarda. Sí. Yo te puedo decir. Y es un muchacho verdaderamente encantador, ¿no? Sí. ¿Quién entró primero a tu casa a trabajar? Bueno, Irma no está acá, pero Irma, que tiene 28 años, 29 años conmigo casi. Sí, sí. Irma es... Te adora, te adora. Y yo a ella. Pero entre Lucy y Manuel, primero fue... Lucy. Lucy... Ay, no, de repente Manuel, ni sé. Ya. No me acuerdo. Lo cierto es que se han enamorado. Se han enamorado. Te conocieron en tu casa. Se conocieron en mi casa. Y ahora son este... Novios. Ya le ha pedido la mano, mi amor. Manuel le ha pedido la mano. Le ha pedido la mano, formalmente, porque son enamorados ejemplares. Pero Lucy se la ha negado, creo, ¿no? No, no. No, se la ha dado. ¿Ah, sí? Se la ha dado con flores, con mañuelos, con todo. Dile que recapacite. No, mi amor. Estoy bromeando. Ya. Yo creo que hacen una pareja estupenda, ¿no? Sí, son unos tesoros los dos. Sí. Estamos todos en la casa, los quieren. ¿Hay fecha ya para el casamiento? En octubre se van a casar. Sí. Y tú serás, me imagino... La madrina. La madrina, ¿no? Sí. ¿Han encontrado iglesia allá? En Chaclacayo. Sí, porque Lucy es de Chaclacayo. Claro. Sí. Y nosotros, en parte, también, nosotros vivimos en una casa en Los Cóndores, vecina de Chaclacayo. No sé cuántos años de tu vida viviste ahí, mamá. Como 15, 16 años viví en Los Cóndores, en Chaclacayo. Feliz también. Feliz. ¿Qué recuerdos tienes de esa casa, de esos tiempos? Y yo tenía como 7 años, tal vez, cuando nos mudamos. Claro, mi amor, porque todavía estabas en el Inmaculado Corazón. Sí. Y de ahí te cambié al Markham. Sí. ¿Por qué me cambiaste al Markham? Por lo que te dije antes, porque te sacabas 20 y 20 y 20 y 20 y no hacías nada. Esa era una buena razón para que me dejaras ahí. No, amorcito. Seguro que era muy buen colegio y seguro, yo no sé si mi decisión fue la más acertada. Fue la más acertada. Bueno. Seguro que sí. Pero tú sentías que no me exigían suficiente. Sí, yo quería una mejor educación para ti, porque yo ya percibía muchos talentos en mi Jaime. Yo percibía muchos talentos. ¿Para qué te los voy a mencionar? Tú los conoces. Pero siempre que los quieras mencionar. Sí, amorcito. Ahora, ¿yo me molesté cuando me cambiaron de colegio o no? No me molesté. Molestar no es el verbo correcto, pero me incomodó o me dolió. Me quejé. ¿Te quejaste? No sé, digo. Ah, ¿me preguntan? Sí. No me acuerdo. Yo tampoco. No me acuerdo. Sí. No, mi amor. Normalmente a un niño cuando está en un colegio y lo cambian, muchas gracias, no. ¿Qué habrá sido, pues, amor? Porque fue a medio año, además. Fíjate que era bien difícil entrar al Markham y yo no sé qué suerte tan grande o fue, pues, tu carisma, mi amor. Claro. Tu carisma, tu inteligencia, cosas que de repente ahora me dirán, uy, no la revientes cuetes, pero es la verdad. ¿Por qué no? Pero es la verdad. Y ya te lo he dicho, hijito, que esas cosas son regaladas. Tú tienes que rendir por ellas, claro. Y rápido, te aceptaron en el Markham. O sea, que ahí nomás en julio cambiaste de colegio. Y mis notas empezaron a declinar año tras año. A declinar, a declinar. ¿Por qué, mamá? No sé. Ah, aunque tu hermana me ha dicho... Lo has dicho con un fondo de tristeza. Pero, por supuesto, pues, mi amorcito, no porque las notas valgan o no, pero son un reflejo. Yo quería muchas cosas, pues, hijito, ya te digo que... Pero, bueno, es la vida, ¿no? Así es la vida. No importa. Uno puede planear ciertas cosas y hay quien sabe más. Y hay otros caminos y no importa. Cada uno tiene el suyo, mi amor. Claro, sí. Y, bueno, hablábamos de la Casa de los Cóndores. Tú sabes que yo sueño mucho con esa casa. Te ha parecido muy feliz en esa casa, Jaime. Sí, sueño mucho. Sí. Sueño felices y de los otros, pero siempre en mis noches está presente esa casa. ¿Te pasa eso a ti? No, porque yo no sueño, te diré. ¿No recuerdas tus sueños? No, no los recuerdo. Debo soñar, pero no recuerdo. Pero duermes bien. Bien, re bien. Sí. ¿Y sin pastillitas ni nada? No, nada. Nada, nada. Duermo, me caigo cansada y me quedo dormida. Claro. Sí. ¿Y te levantas tempranito? Tempranito. Sí, tempranito. ¿Cuán tempranito? ¿Qué es tempranito? Si estoy sana, como estoy ahora, a las seis y diez, seis y cuatro. ¿Tan temprano? Pero esa hora está oscura, mamá, hay que dormir. No, recién está oscureciendo, mi amor. A esa hora no conviene levantarse. A mí sí me conviene. Sí. Claro, a mí me conviene porque si después estoy desordenada en el día, no puedo ser feliz. Claro. Claro. Esto es una cosa que también envidio de ti, que eres sumamente metódica, ¿no? Bueno, planeo mis cosas. Sí. ¿Cómo hubiera hecho, pues, amor con tantos hijos si no planeaba, si no organizaba, tenía que tener todo organizado? Porque siempre se desorganizaba, además. Tú planeas una cosa y después tienes montones de imponderables en el camino. Claro. Claro. Ahora, esto me lleva a un tema que, siendo delicado, también es un tema capital en tu vida, porque tú decías que te gusta planear todo, pero como es bastante evidente por tus convicciones religiosas y las de papá, el número de hijos que ustedes tuvieron, pues no lo planearon, ¿no? No. ¿Por qué? Lo dejaron, digamos, a decisión de Dios. No sé, nunca lo conversamos, ¿sabes? Tal vez no es lo que debe ser, yo creo que no es lo que debe ser, pero nunca conversamos. ¿Cuántos hijos vamos a tener o vamos a tener más o menos? Como te digo, no es lo ideal. Porque si así pienso que estoy en la sala contigo, la verdad es que no lo estoy, o sea, que no es el ejemplo. Yo creo que las parejas sí deben de conversar bien sus cosas, ¿no? Pero tú me preguntas lo nuestro, lo nuestro es que no conversamos. Claro, eso no lo planearon, pero bueno, gracias a Dios, porque la verdad es que cuando yo veo a todos mis hermanos y hermanas, uno dice, hubieran sido más, ¿no? Por mí, feliz. Yo te decía, mi amor, pueden ser 20, tranquilo. Sí.